Se pidió un informe al arzobispado acerca, digamos, de su labor, un informe sobre su rol. Y este informe, que es en respuesta al pedido de frutos... Eso es la época de la guerra, ¿verdad? Exactamente. Marca en el punto 3, si me permite se lo voy a leer. El resultado de la investigación fue descartar la comisión de delicta graviora por parte de Eduardo Lorenzo. Sin embargo, se le ha impuesto una reprensión canónica por sus modos en el trato a algunas personas, por la que ha sido llamado a la prudencia, a la ejemplaridad en la labor pastoral y se le ha instado a evitar todo tipo de situaciones equívocas que puedan dar lugar a malos entendidos o sospechas. La consulta es, este punto 3, esta sanción, esta represión canónica que se le impuso a usted, ¿por qué fue? ¿Por qué ocurrió? Bruno, para hacerte honesto, yo me he enterado de esto hace muy poquito. A mí, nadie me dijo, te pusimos una sanción. Porque hubiera sido cual hubiera sido, lo hubiera cumplido. Yo seguí mi vida absolutamente normal. Es decir, que no le fue comunicado... Sí me fue comunicado que habían ido por lo de... por lo de León. Pero esta decisión, ¿se acaba de enterar? No, no, no me acabo de enterar hoy, me enteré hace poco. Ahora, te mentirías y te dirás, me acabo de enterar por Bruno. No, esto me enteré hace poco. O sea, a mí nadie me llamó y me dijo, mira, te equivocaste en esto, en esto o en lo otro. Sí, hablamos lo de León, sí, con el arzobispo y sé que se llevó gente y fue gente. ¿Con el arzobispo Aguer? Aguer, Aguer, Aguer. Todavía Aguer. Porque este punto número 3 lo que habla son de algunos modos en el trato, tal vez algo irregulares. Y digo, vuelvo a hacer énfasis en esto, en situaciones equívocas. ¿Qué cree que, digamos, a qué se puede haber referido el arzobispado con situaciones equívocas? ¿A qué se puede haber servido el arzobispo? No sé, qué sé yo. Por ahí, que yo le haya contestado mal a alguien, y puede ser. ¿Usted era el que contestaba? No, pero qué sé yo, por ahí me agarró. Tampoco te voy a decir que soy el tipo que nunca se enoja. Es capaz que sí, que conteste mal, digo yo. Pero no me marcaron, porque si no lo hubiera hecho. Si a mí lo hubiera dicho, mira, por esto no manejas más, no manejo. ¡Gracias! ¡Gracias!